Justamente, el juego de squash que subí yo era del 92, era para esa olimpiada El videojuego, el videojuego, ¿te acuerdas? Sí, 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 lo vi, lo vi El video ese y está bastante bien Y eso, tú de videojuegos de pelota, de frontón, ¿has conocido aparte de ese algo más o...? Hombre, yo, pues el videojuego este de frontón que es algo para móviles de... Sí, sí, está bastante bien, el paseo de móviles estaba bien, el paseo de móviles estaba bien Sí, lo que pasa es que, claro, a mí me hubiera gustado que... Por ponerlo en cero, ¿sabes? Me hubiera gustado que hubieran venido más pelotas Ah, ya, sí, sí, no les costaba mucho, la verdad, si son todos parecidos Es subirle la velocidad, la fuerza y ya está, a uno, bajar y subir y ya está Y tener las imágenes, ¿verdad? Si tienen las de 10, pueden tener las de todos los de la empresa, porque claro, ya lo tenían pactado Ya te digo, ¿eh? Me hace gracia que es casualidad que en el juego ese salga Jauna Arena, porque como fue el año que lo ganó Tom Ah, es verdad, es verdad Ganó el triplete de segunda, o algo así Sí, por eso, como hizo el triplete, pues lo pusieron ahí, dice, mira, Jauna Arena también Es que, es que Jauna Arena en el juego es buenísimo, ¿eh? Es que en esa época prometía mucho Jauna Arena, ¿eh? Pero, eso, y... Es que Jauna Arena, no... Bueno, cuando lo cambian a zaguero y todo eso, ¿no? Sí, es que Jauna Arena, Bote era buenísimo, pero no supo hacer como un Ruti, aprender a rematar de aire también Y por eso se estancó él, al final Porque siempre, siempre rezaba en aficionados y en juveniles, y sí Y parecía que iba a ser el nuevo Irujo, pero al final el nuevo Irujo fue Ribarría y Altuna, o sea, al final... Ya, exacto, exacto Bueno, Escuridad y Zabaleta sí que han triunfó porque han ganado 5 chapeles cada uno, o sea, de esa generación, Escuridad y Zabaleta han triunfado al final Pero Jauna Arena se quedó ahí Y... Eso, de videojuegos se pelota la parte del de Fronton Eh... Luego también a... PlayStation España está haciendo de Frontball para promocionar el Frontball Están haciéndolo ahora, eso ahora Pero también ha habido, ¿eh? El de High Alive, que te mandó una foto Había uno de High Alive Era de remonte y de mano Era de remonte y de mano Ese no me acuerdo, pero está muy bien, ¿eh? Porque era para ordenador Sí, lo que pasa es que, claro, según qué sistema tenga, pues a lo mejor no va a ser Claro, claro ¿Qué año es? Del... Del... 2002 o así será, me imagino, ¿no? No creo que me funcione No, yo lo probé en mi ordenador y... Y con un emulador del Windows 98 y tampoco me iba Y, pero bueno, eh... Ese no tenía pelotas ni nada, eh, solo rojo-azul, pero bueno, para... Yo creo que tenía... Sí, pero bueno, para... Para jugar a un videojuego de pelota, ¿no? Para tener gusanillos... No, joder Que yo creo que estaba bastante bien, ¿eh? Yo creo que estaba muy bien hecho, ¿eh? Porque además un ordenador no tiene... No está tan limitado como un móvil Es que el móvil, el móvil igual, es que no les cabían ni más pelotaris Pues si no, esos pelotaris, ¿por qué no les cabían más, eh? Sí, es lo que yo me... Me pregunté en su momento, digo, ¿cómo es que el videojuego de teléfono No lo han sacado para el ordenador, que hubiera estado bien Y con esos gráficos hubiera estado impresionante Porque te metes dentro de la situación Porque en el juego de móvil está bien, a ver, está bien Pero los movimientos son un poco irreales, eh, en el juego de móvil Y es el de Bainet Ese Bainet lo hizo Bainet o algo así, ¿no? O habrá contratado a una empresa pequeña de videojuegos Y habrá contratado y lo habrá para hacerlo, yo qué sé O para hacer algo así, ¿no? Ya, sí, eh Pero en realidad se puede hacer un juego muy bueno, eh Porque los juegos de tenis Sería parecido a un juego de tenis al final Es una pelota que va de un lado a otro Y dos jugadores O sea, ahí ya ves el top spin, el virtual tenis Y todos estos juegos que están súper bien hechos, ¿eh? Sí, sí, yo juego más de un virtual tenis Y es impresionante Te vicio al fin de esto Porque luego también eso, ¡fuah! La superficie es tierra batida, hierba, pista dura Y todo cambia Los jugadores están, pues son idénticos Cada jugador tiene su estilo de juego, todo eso Y yo creo que... A mí me gustaría un juego así de... Joder No sé, no sé Es difícil, es difícil porque, claro Hacer un juego ahora mismo de Play 5 Tiene tan números gráficos Que vale mucha pasta hacerlo Y para justificarlo tienes que venderlo mucho Entonces la pelota marona no es tan conocida en el mundo Para justificarlo a lo mejor Yo creo, ahora que hemos hablado de esto Del juego este de Frombo Si la misma empresa que ha hecho este juego Hiciera uno de pelota a mano, pues... ¿Por qué no? Si, pero yo he visto el juego Yo he visto el juego y son cabezones en plan... En plan como los de la Wii Como la Wii Sport o eso Y luego los movimientos Yo he visto que los han sacado de un manco de movimientos O sea, yo creo que es Playstation España Pero que será como algo muy secundario Pero bueno, que ahora es un juego tipo Arcade Es un juego tipo Arcade No un juego tipo Top Spin, ¿sabes? Ya, lo suyo ha sido un Top Spin pero de pelota a mano Si, si, pero yo creo que... Con altuna, con lazo, entonces esto de ahí, ¿sabes? Pero lo podrían haber hecho muy bien, ¿eh? Porque por ejemplo, la gran oportunidad de hacer ese juego Yo creo que era la generación de la Play 2 En la para Play 2 o para la Wii Porque en la Play 2 hay juegos de todo, tío De pesca, de qué pasa en él ¿Te acuerdas de Barcelona? Si, si, si El Nen de Castelfan Si, si, si Había juegos de todo Yo he sido para Play 2 Joder Por época, por época, hablando de pelota Pues a lo mejor, pues Andrea o la Isola Esa, eso, Sala, ¿no? Barriola Pero... O la Wii ¿Te acuerdas? La Wii era Te movías, tú puedes hacer el movimiento del brazo Con la Wii también me hiciste un huevo Porque puedes hacer el movimiento del brazo Con la Wii Sí Porque era, en plan... En un Wii Sport Y todo eso, ¿no? Si Pero para la Wii Sport Es verdad que en un Wii Sport Había un minijuego Un minijuego, no El Wii Sport Era muchos deportes Había un deporte que era de Como de Squash o de front-ball Si que había algo, ¿eh? De eso Pero era muy arcade, ¿sabes? Era muy arcade Y luego Yo creo que hay muchos juegos de Squash de front-on Porque... Yo creo que en países ingleses y así Juegan bastantes, ¿eh? Sí Juegan bastantes, ¿eh? Entonces yo creo que han hecho que hay bastantes por eso, ¿eh? Pero aparte de esos... Creo que hay alguno más hubo, ¿eh? Igual dentro de unos años es muy fácil hacer juegos y... Y salga un juego así, yo que sé, de pelota a mano, ¿eh? ¿Quién sabe? Ojalá... Ojalá... Porque... A mí me encantaría y... Y... Y aunque vinían nombres falsos, pues que lo pudiste editar, o si no, pues... Sí, como el pro, ¿no? Como en el pro de fútbol Como en el pro de fútbol Como en el pro de fútbol Ah, sí Hasta el 2012 eran bastante buenos, pero... El 2012 sí que era bueno, y el 2013 dicen que también, pero bueno... Y luego cambió el motor, y luego hubo juegos buenos, pero ya el FIFA tenía mucha fama, ya... Le comió la tostada y... y así hemos acabado, ¿no? Ahora no es nada, ¿no? Ahora es un juego online o algo así, si, de pago, micro pagos Sí, en el fútbol le han cambiado el nombre y todo, bueno... Va, bueno, bueno... Pero bueno... Ahora en realidad también el FIFA ha cambiado el nombre, pero ahora es fútbol... Ah, fútbol... A mí no me gusta ese concepto, ese rollo de comprar cartas y eso no... No, no, no... A mí tampoco, a mí tampoco Claro, claro... Pero bueno... En el futuro... Con el tema de la IA... Es cada vez más fácil hacer cosas, ¿eh? De ese tipo, entonces igual llega el día en el que es muy fácil hacer ese tipo de cosas y... A lo mejor sí que se abaratan los costes... Y puede salir un juego, ¿quién sabe? Ojalá... Ojalá, sí, sí, porque... Yo creo que sería mucho mejor que los juegos de tenis, ¿eh? Parecido, sería parecido, en realidad Y eso, ¿eh? ¿Qué más? Eh... Hablando de lo de antes... Es que has estado en Barcelona jugando... O sea, en Barcelona viendo...